Bueno mi gente, seguimos aquí disfrutando en Explosión TV, mira, y me encuentro con el hombre aquí, con el gurú del crédito de Stream Credit Solution, Kelvin Ponce. Saludos Kelvin. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Mira Kelvin, hoy tenemos, yo sé, yo no sé qué tema tú traigas en la tarde de hoy, pero yo tengo un amigo que estuvo hablando conmigo y me dijo, mira, pregúntale a Kelvin, cada vez, todos los sábados TV, a través de Unimás, me dijo, yo tenía una cuenta en pérdida, llegaba tiempo con ella, la saldé, fui a solicitar el crédito en algo que quería coger FIAO y le salió esa cuenta y no le dieron el crédito, la duda de él y la mía, ¿qué pasó ahí? Exacto, es un tema buenísimo, porque ese es el detalle, el problema que está sucediendo mucho, las personas vienen y tuvieron una cuenta en pérdida, las saldan y piensan que se va a generar ese crédito. Y eso es falso. Eso no es así, porque la cuenta ya está en negativo, una cuenta en pérdida te dura 7 años, 7 años si es que marca negativa con balance en 7, 0, versus una cuenta que se fue a pérdida con total, la dejaste así y no hiciste nada con tu crédito, son 10 años y hasta más también. La persona la saldó pero no hizo la restauración. Eso te quería decir, o sea que entonces una vez está en pérdida, él no hizo nada. No hizo nada. Una vez está en pérdida, la persona puede pensar, pues mira, para que yo la voy a saldar, si entonces no arreglo mi crédito. ¿Estamos locos gestos? Mira, ok, vamos a explicar eso, es un tema importante, porque nunca se va a decirle a las personas que no paguen las cosas. La idea es que no paguen todo el tiempo bien. Ahora, si usted pagó la cuenta, que usted tuvo una situación, que hay personas enfermas, accidentes, 20 mil cosas, pues usted pagó la cuenta, sabe que ya usted sabe que le hicieron la G marca de negativo. Pues entonces, acuda también a la restauración de una vez, porque ya usted pagó la cuenta, pero esa G marca te puede durar 7 años o más. Ese es el detalle. Sí, sí. Que una cosa es el balance de la cuenta, una cosa es la G marca de la cuenta, el historial y el estatus. Son cosas distintas. Tu recomendación sería, ve, sal de la cuenta, entonces tendría que llamarte a ti para que le restaure el crédito. Sí, porque hay personas... Sería dos pasos. Sí, pero eso es el que puede, porque si la persona obviamente tiene una situación que necesita eliminar de su reporte el crédito lo negativo, que no puede saldarlo, no puede saldarlo, pues yo se acude a la restauración. Pero nunca, nunca, nunca se ha aconsejado como que la persona diga, no, pues no voy a pagar nada. Y yo creo, a pesar de que estamos viviendo en Puerto Rico y hay mucha gente que quizás tú puedas pensar que coge las cosas y... Pero el boricuio es loco. Y eso es con cariño. O sea, que el boricuio a veces va y, mira, yo quiero aquel cajo, quiero aquel teléfono. No estás pensando con qué lo vas a pagar, pero quieres estar montado, quieres estar con el último teléfono o quieres tener algo para tu casa, quizás algún encel. Está la persona también que lo necesita, nada, no tiene una nevera, una estufa, tiene que coger la FIA. Pero entonces yo creo que no nos levantemos hoy a decir, vamos a coger FIA y no vamos a pagar. Quizás siempre sucede algún problema. Sí, es un mejor y, por cierto, pasan mucho los cajos, ahora que dijiste eso, que cogen las cosas y no saben con qué lo van a pagar. Pasan mucho los cajos, o sea, que yo creo que en la industria de autos, y pasa mucho que quieren comprar un carro que realmente no pueden pagar. Eso pasa cada rato. Exacto. Sí, porque no piensan más allá. Y la idea es mantener el crédito saludable y bueno. Por ejemplo, lo que diste, que necesitamos irse para casa. Si tienes crédito bueno, si te daño la nevera, tienes crédito, compraste la nevera. Claro, una emergencia. Una emergencia, lo que expliqué la otra vez. Personas que, al tener una tarjeta de crédito, tienen un dinero que van a recibir, pero pueden usar la tarjeta en lo que reciben ese dinero, después la pagan. Pero es porque tienen crédito. Tienen que comprarse una copa última hora, lo invitaron a pura boda, por ejemplo, y no tienen. Pues mira, resuelve con eso. ¿Por qué? Porque tiene crédito. Tiene buen crédito. Exacto. Porque si no, no hay nada que hacer. Ahí llega. Es más difícil, porque es lo que expliqué la otra vez, el otro video también. Que dié bien claro, tú tienes en la vida dos cosas, crédito o dinero. Y si tienes crédito, tienes dos cosas. Exacto. Porque no tienes dinero, porque tienes crédito. Tú usas tu crédito para poder tener dinero. Y hay muchas cosas que suceden, pero lo más importante, tenga la cuenta en pérdida o no la tenga en pérdida. Está atrasado. A donde usted tiene que llamar es a este caballero que está aquí. ¿A dónde? Al 787-659-3488. 787-659-3488. ¿Tenemos algo ahora para verano? ¿Estás inventándote algo para verano? Tenemos algo cogiendo. Está bien, perfecto. Pues Kelvin, aparece en la red de sociedad también, ¿verdad? Sí, Stream Credit Solutions. La única persona que les va a contestar soy yo, Kelvin Ponce. Kelvin Ponce, ahí está. Un trato personalizado. Nosotros seguimos disfrutando aquí en Explosión TV.